Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos ya en el Estadio Arturo Sino Magaña nuevamente para el torneo de apertura 2023. Regresa el fútbol nacional y bueno, hoy toca recibir al Benjamín, al Fuerte de San Francisco, equipo que acaba de ascender a primera. Y que bueno, la jornada pasada perdió apenas 1-0 ante Alianza, que el viernes sabemos todos que él metió sin papá. Pero bueno, esperando que hoy la victoria se quede acá en Aguachapán. La verdad que a Taplatense se vio un buen equipo, se vio un buen cuadro y bueno, esperemos que hoy se pueda dar la victoria y que los tres puntos se queden acá. para ser de los únicos equipos que ha ganado los dos partidos y quedar entre los líderes. Así que amigos, bueno, ya los jugadores salen a calentar. Espero que les guste el video y que dejen su like. ¿Cómo quedamos ahora? 2-0 ¿Cómo quedamos? 2-0 ganamos. ¿Cómo ven el equipo de ese torneo? 2-0 Esperando que hay campeones. ¿Cuánto, cuánto? 2-0 2-0 ¿Cómo se va a gritar? 2-0 2-0 ¿Cómo se va a gritar? 3-0 1-0 1-0 Vamos a campeonizar que de color amarillo occidente vestirá. Vamos 11-11-11 Vamos a conquistar el salvador, que lo sepa como el mundo, 11-11 es el mejor. Nuestro orgullo, nuestra vida es 11 municipal, y gritemos con el alma, ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡ Salazar 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 ¡Fuera! 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 ¡Dásela, ahíedia! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien anda Suri! ¡Bien! ¡Eso es rojo, pendejo! ¡Gol! ¡Bien! ¡Muy! ... ¡Tenemos golpe! ¡Muy callen, vaya! ¡Gol! ¡Te eng Catch! ¡Pegale! ¡Te le pega bien el uno, jo动! ¡Maya! ¡Maya! ¡Relájate mamita! ¡Relájate papito! ¡Soy tú mi revo, hijo puta! ¡Ya lo ganó! ¡Ya lo vimos! ¡Ya, que me vien cae! ¡Ya, relájate mamita! ¡Maya, Dios! ¡Vamos, profe! ¿Bien ganado? ¡Está loco! El portero que ha chorreado se lo va a cuidar. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, loquita! 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 ¡Tira bien el marco! ¡Va! ¡Va! ¡Dale, dale! ¡Bajo a la mierda! Así están estos. Pégala. Pégala, se van a echar allá. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Bolaño! ¡Dale, Bolaño! ¡Bien! 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 ¡Hombre! ¡Si le falta clarísima! ¡Le falta clarísima! ¡Llechino! ¡Jala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Míralo! ¡Muchas veces! ¡Sí! ¡Bajos! ¡Bajos! Sí, yo creo que atiendo... ¡Bajos! 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 Ahí se va a quedar, ahí se va a quedar ¿Ves? ¡Bajos! 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 Sífa, ahí está ¡No juegue! ¡Bajos! ¡Bajos! ¡Oh! 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 ¡Qué puta! ¡No, te lo pierdo! ¡Están tan simple! ¡Bájenlo, bájenlo! ¡Así esta es una mierda! ¡Con la mierda y con la suınıza! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Quién lo va a marcar? ¡Seis minutos! ¡Mierda! Adentro, que no había asciado y negado ¡Venga! ¡Venga! ¡No, me gusta! ¡Chancetro, me! ¡Chancetro, me! la banda para atrás buscan hombre Rápido Higo, rápido Higo Rápido Higo Me dieron gol un poco ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Yes! ¡Ya! 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 ¡Buenos! 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 ¡Bien! 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 Nos escuchamos en la próxima. Gracias a Luis Deportivo. ¡Bien! 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 Bueno, victoria sufrida. Gol en el último minuto del Toro González. Y nada. Feliz. Se pudo ganar. Aunque sufriendo ellos con uno menos. Pero bueno. Ellos se dedicaron a encerrarse atrás. Prácticamente los once jugadores en la última jugada estaban en el área. Nosotros tuvimos la suerte de un buen centro. Y las que no definía el torneo pasado del Toro en algunas las definió en este partido. 6 de 6 puntos. Creo que el once nunca había tenido un inicio 6 de 6. Y es positivo. Y a esperar que... A esperar la próxima jornada del miércoles que nos toca alimeño. Así que, si les gustó el video, espero que leen like. Y que suscríbanse al canal. ¡Vamos once!